Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo del día de hoy vamos a racionar a profesionales utilizando la P90 Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver cómo lo hacen ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a darle caña No sé qué esperar de este vídeo Pero como veis, equipos tan emblemáticos como el hoy Va jugando con la P90 Y cómo no, rusheando la bomba de B La madre que los puto parió, tanto Javi como Sus La vacilada encima ha sido en el Major de París Chicos y chicas, cómo se lo pasan los daneses De hecho, pero qué cabrones ¡Otra vez! Y ahora T.S. Bueno, Javi la deja Pero son una panda de cabrones O sea, cuando van ganando De bastantes rondas no abultados Se la puto pela y fijaros, eh ¡Hostia, seroy! ¡Qué hijos de puta! Y luego me parece que dos rondas después Se le estornaron con Nekkev Tirando a los T.Koi ¡Ojito a los daneses! No pensaba que fueran tan trolls ¡Suscríbete al canal! 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 Cuchillen o que utilicen P90 Vosotros que pensáis Bueno, como veis, efectiva Matan bastante con ella Mira, mira, bueno ya Eso era como bastante Optimista La madre que los parió De hecho se están descojonando Ok, Astralis Navi A Dupree con P90 De hecho se la compró Porque no tenía mucho más Y Efectiva de cojones Vamos a ver como funciona La P90 en P90 2 No se si alguno de vosotros que tenga la beta Me puede decir que tal funciona Porque yo desde luego, claro La cosa está complicadeta Vale, Borup ahora Pero que pasa con el Heroic Se lo estáis flipando Borup en este momento Queda Stani No, este Creo que eso tiene mucho tiempo Creo que eso tiene muchísimo tiempo La madre que me parió Vale, Cloud9 Astralis Vale, esto es bastante más actual Como ves, Axial A Dix o full WP90 Y a tomar por culo Y hago la entry Es que Los profesionales nos esperan Tío Y de nuevo Tío Y de nuevo Yo estoy alucinando ¿Alguno de vosotros sabía eso De lo que habéis hecho? Y siento repetirme Pero No era consciente ¿Vale? Es un minor Brasil Bueno, los brasileños Evidentemente Si alguien tiene que usar la P90 Tienen que ser ellos Y el jugador más agresivo Del mundo ART Fijaros Eso sí Le están tirando Unas flashes Chicos y chicas Descomunales Mira, ART O sea, se ha hecho daño de caída Era en plan que se la pelaba ¿No? ¿Se va a hacer el 4K? Ahí lo tenemos ¿Se va a hacer un ace? Me cago en la boca Ay Pero no le quites el ace Bueno Y le dispara Al cuerpo Otro clip Ay, Dios mío Tari Ethan La madre que me puto parió Qué barbaridad, tío Vas ganando 3-1 Última ronda atacando 1-0 en mapas Pues evidentemente La que te va a caer Es una guapa, ¿no? Y a verla con el Molly Es que ¿Es tan viable Si rusia Como rusia En esta peña? Bueno, este clip Se que es antiguo Edward, cabrón Bueno, Babel Utilizándola Y mira, hablando del rey de Roma Acaba con él Dudo que consiga nada más Y no va ART ART nuke Es la combinación Le van a pedir la flash Supongo a Sumara No le tira el humo Para ganar cortas instancias Gracias Cuidado Nav Vamos a ver Vamos a ver Mira, mira Va a salir corriendo como un loco Mira, mira, mira Tío, que barbaridad Es el arma Que más te permite hacer eso, ¿no? La MP9 También con la MAC Pero es que la P90 Si no me equivoco Tiene una cadencia y un daño de la hostia Compensa muchísimo Están todos cerrados, tío 4K Se acaba de hacer el tito guerra Madre mía A ver Estos equipos no los conozco De Dinamo Ecloth Pues mira Tranquilísimo Y salta y se lo hace ¿Qué va saltando? Y le da head, ¿no? Pero qué barbaridad es esta, loco Vale Son Daijão Cuando estaba en Team Spirit Mira, mira, mira Le van a tirar flashes Y vosotros, chicos y chicas Cuando juega el enemigo con P90 ¿Qué les decís? Palabras bonitas O os da igual Decídmelo en los comentarios Yo, personalmente Soy de los que pensáis Si una hermosa en el foco Es para usarla, ¿no? Ya, si no quieren nerfearla Eso depende de Tito Balbe Mira, Vinny En este caso No era RT en este caso Ah, bueno Fallen Bueno, en sus partidas Brasileño y P90 Nómbrame un dúo más icónico Pero hemos visto Que Furia Heroic Han sido Los más guarros, ¿no? O los que mejor se lo pasan Como queráis interpretarlo Bueno, esto es segunda ronda Segunda ronda ¡Ay! ¡Se queda sin balas! ¡No! ¿Qué le pasa, tío? Evidentemente, aposta bueno Y si ya hablamos de Screams Los antiguos Screams con MediGai ¿Qué será? ¿Dos mil... ...15? ¡Hostia puta! ¡Ladio! Con la Souvenir, ¿eh? Se va a hacer un Ace ¡Se va a hacer un... ¡Ooooh! En fin chicos y chicas Con esto me despido por el vídeo del día de hoy Como siempre, espero de corazón que os haya gustado Y si ha sido así, raben de botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos mañana con mucho más Un saludo y hasta la próxima Chao, chao Chao